¿Cuál era la pregunta? Hola, soy Andrés Briceño y esta es mi peor idea. Siempre supe que quería estudiar algo con respecto a la creatividad y dije, me voy solamente por arte o me voy por algo más tradicional. ¿Qué carrera pueden mezclar los dos, no? Pensé que era arquitectura, pero la verdad es que al tercer año me di cuenta que no era lo mío porque yo no sabía que podía ser creativo. Cuando entré a una carrera creativa me di cuenta que había más gente como yo y cuando descubres que hay más gente como tú el mundo cambia completamente porque normalmente siempre eres el bicho raro que no sirve para nada, ¿no? Que sea incluso eres el primo ¡Oye, ya no! ¡Que él tome la foto! A mí la creatividad me dio autoestima, utilidad en el mundo. Si me topara con la creatividad creo que probablemente la abrazaría y lloraría. ¡Oh, qué feliz! ¡Oh, creatividad! Necesitamos cada vez más gente sin miedo que tome decisiones, que se apasione y que en verdad pelee por lo que le dice su corazón. ¡Fino! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!